Música Bueno y aquí estamos en la mejor tienda de patinetas Diablo Rojo Skate Shop La mejor patineta de Panamá y el mundo Aquí tenemos con los propietarios Jorge Chacón Que nos ofrece tu tienda Diablo Rojo Skate Shop Bueno nosotros tenemos todo tipo de tablas Tenemos tablas para hacer street, para hacer slide Para hacer free ride Esta tabla para hacer downfield Y también tenemos cascos, balineras Tenemos guantes, llantas Todos los que uno necesita Para conocer el deporte y gustarlo Bueno para ponerte en contacto con la tienda Diablo Rojo Skate Shop Puede marcar a los números que aparecen en pantalla O puede visitar su página en Facebook Diablo Rojo Skate Shop Veamos un poco de lo que más ofrece esta tienda Que me ha encantado para mí Es la mejor del mundo Veamos ahí Esto es mucho más que ofrece Diablo Rojo Skate Shop Ubicada aquí en Chorrera También contamos con las tablas de balance Y llamadas en inglés balance board También puedes abonar tu patineta Contactándote con el teléfono que aparece en pantalla Puede describir a la página de Facebook Diablo Rojo Skate Shop Y así puedas hacer tu abono También ofrecemos cascos, balineras, llantas Tenemos los later para que estén bien tripeados También ofrecemos lo que es caráctulas para iPhone La bodera, la rodillera para que no te pase nada Ofrecemos también lo que son a los que son fanáticos A los graffiti, a los que están jugando cosas en las paredes Bueno también ofrecemos los graffiti Esto y mucho más en Diablo Rojo Skate Shop Te despedimos, buenas chicos Esto ha sido todo, saludos Quiero que sepan que Diablo Rojo Skate Shop Está de aniversario ¿Y cómo va a celebrar su aniversario? Pues nosotros vamos a celebrar el aniversario De Diablo Rojo Skate Shop Haciendo un Slides Jump Que va a empezar el mediodía Va a ser una ropa que le decimos Carne Hill Carne Hill Tendrá ahora premios para Freeray Slides Y luego en la noche fiesta en el Chor Parking En el Chor, ¿dónde queda el Chor? Para que la gente conozca dónde queda el Chor El Chor queda aquí en la calle 2 de Noviembre La calle de la biblioteca de Chorrera Diagonal a la Plaza Libre No se lo pierda el aniversario de Diablo Rojo Skate Shop Aquí con el señor Gabriel El señor Jorge Chacón lo están invitando Por favor no falten aquellos que son fanáticos al skate Yo me voy a comprar mi patineta que vive Brasil Aunque pierda pero me voy a comprar mi patineta El Chor El Chor El Chor El Chor